Pues vemos el recorrido de mi intuición durante 15 años, que ha sido la manera que he tenido de seleccionar estas imágenes. Estamos haciendo la retrospectiva de la esquimal en el Hotel Mim, y este evento está organizado por Man Volant. Primera exposición grande que hace mi hija. Una fotógrafa tan conocida en la isla. ¿Cuál es la fotografía? Ella captura momentos, los momentos. Ella captura la esencia de cada persona que fotografa. Me gusta a alguien. Cuando alguien tiene esa habilidad, captura a ti como persona, o como personaje, o como personaje, eso es un regalo. Un trabajo muy duro de ella, de seleccionar, imagínate, 15 años de trabajo. Si cada noche en un club echas 300 fotos por 15 años de todas las noches, no sé ni cómo se ha podido enfrentar a eso. Para elegir 15 años de fotos, lo que hice fue sentarme en casa, ponerme una copita de hierbas y cerrar los ojos y empezar a ver qué fotos me venían a la cabeza y se me conectaban con el corazón. Y eso fue la selección de fotos que hice. Conceptualización ha sido difícil, pero el arte ha sido por Estela, que ha sido la que ha montado toda esta movida, que sea más que poner fotos en las paredes, sino que sea más emocional y poder expresar de otra manera. El concepto de puerta es que entramos con una puerta y salimos y al final acaba con otra mirando por la mirilla y viendo lo que es su futuro y a lo que se quiere dedicar ella en el futuro o las miras que ella tiene a la hora de poder ser desarrollada profesionalmente. La obra de Isa en sí era increíble, pero Estela lo ha llevado también a otro nivel con la conceptualización y ha quedado una maravilla. Y el emplazo es increíble. Estamos muy contentos de acoger esta exposición de la Esquimal, que recoge un poco la historia de Ibiza de los últimos años. Está muy bien pensada, está como puesta con rincones. Algunas de las fotos he estado en ese momento, porque íbamos a las aperturas y a los cierres de las discotecas en la temporada de verano, era la sección de la noche de última hora, y entonces eso no nos lo podíamos perder. Entonces para mí tiene recuerdos entrañables, para mí la ESP es entrañable. La foto que hay abajo que tiene música. Un experimento que es la primera vez que se hace en España, es una sinergia artística que tienen con un científico que había desarrollado una tecnología que era para las personas invidentes. Transforma las imágenes en música. Y es la primera vez que tengo la oportunidad como de coger todo mi trabajo y mirarlos desde un punto de vista personal. Entonces, agradezco mucho a Man Volant por haber confiado en mí y al mi hotel, que quiere empezar como una especie de colaboración con artistas ibizencos y yo soy la primera, entonces estoy muy agradecida por todo esto que hemos podido montar. Con cuatro palabras. Con cuatro palabras. Profesional. Fogosa. Creativa. Honest. Valiente. Intensa. Scorpio. Muy apasionada por lo que haces. Creative. Intuitiva. Amor. ¿Dónde estamos? En el mi hotel. ¿Y qué está pasando? Una exposición. ¿De quién? Mía.